El Papa Francisco viajará a Hungría del 28 al 30 de abril. Cristo es el futuro es el lema que acompañará el 41 viaje apostólico del Papa en su visita a Budapest, la capital húngara. Para preparar el viaje papal, el director de la oficina de EWTN Vaticano, Andreas Donhauser, conversó con Eduard Absberg, embajador de Hungría ante la Santa Sede, para saber más acerca del contexto cultural y el significado de esta histórica visita. ¿Por qué viaja el Papa Francisco a Hungría? Como diplomático de la Santa Sede he aprendido a nunca, nunca cuestionar o tratar de adivinar por qué el Papa Francisco hace algo. Es jesuita, por lo tanto, tiene sus razones. Yo diría que hay varias razones. Como húngaros, nos gustaría creer que simplemente le gustan los húngaros, y el caso es que tengo motivos para afirmarlo, porque cuando me reuní con él por primera vez, me dijo justamente eso, y lo sabe todo sobre Hungría. Y le pregunté, ¿cómo así? Y me habló de un grupo de monjas húngaras que vivían en un monasterio en Buenos Aires, y que gracias a ellas, en el monasterio que confesaba y decía misa, aprendió todo lo que hay que saber sobre Hungría mientras comía. Así que le pregunté, ¿qué aprendió de los húngaros? Y me dijo, que son rectos, valientes y buena gente. Ahora, el diplomático que hay en mí, por supuesto, piensa en otros muchos temas que tenemos en común. Soy muy consciente de que el Papa conoce nuestras actividades en favor de los cristianos perseguidos en todo el mundo. Tal vez podamos detenernos ahí por un momento. Usted tiene su propio Departamento de Estado. Es el secretario de Estado que se ocupa de esa agenda relativa a los cristianos perseguidos. Sí, como sabe, somos un país pequeño. No llegamos a los 10 millones de habitantes. Y para un país tan pequeño, querer ayudar a los cristianos de todo el mundo es un gran paso. Pero nuestro primer ministro, Víctor Orbán, durante un evento celebrado aquí hace unos seis años, se reunió con los patriarcas de Oriente Medio. Y tras reunirse con ellos, y después de que le contaran sus dificultades, dijo, tenemos que hacer algo por nuestros hermanos cristianos en esos países de Oriente Medio, en Pakistán, Nigeria, donde quiera que los cristianos estén en semejantes condiciones. De manera que inmediatamente fundó una oficina, primero dentro de la oficina del primer ministro, y ahora ha encontrado a cómodo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Desde hace unos seis años, estamos por todo el mundo ayudando a los cristianos. De manera que el diálogo cristiano parece funcionar allí. Usted proviene de una familia católica muy prominente a lo largo de los siglos, y es embajador de Hungría ante la Santa Sede. ¿Puede hablarnos un poco más de cómo funciona todo esto en Hungría? ¿Trabajar juntos procediendo de dos iglesias cristianas diferentes? Creo que cuando uno viene a Hungría se da cuenta de que hay una fuerte convivencia entre las diferentes iglesias cristianas, hay presencia calvinista. Dentro de la iglesia católica hay una fuerte presencia de los greco-católicos. Son muy notorios. Son cerca de 300.000 fieles. Contamos con tres obispos. La religión y la fe cristiana son un tema cotidiano en Hungría. Puedo decir que cuando, como diplomático ante la Santa Sede, vuelvo a mi ministerio, todo el mundo se interesa por lo que tengo que contar sobre lo que ocurre en el Vaticano. En medio de una Europa secularizada, la visita del Santo Padre a Hungría se realiza bajo el lema Cristo, nuestro futuro. ¿Es eso algo que usted ve en el futuro de Hungría? Sí, con mucha fuerza. A ese respecto yo diría dos cosas. En primer lugar, Cristo es parte de nuestro pasado. Hungría es una nación cristiana desde hace mil años, desde que el rey Esteban decidió unirse a un papa en Roma. Aceptó que él le pusiera la corona e inmediatamente construyó una casa de peregrinos cerca de San Pedro, justo en ese lado de la Basílica de San Pedro. La segunda cosa que quiero decir es que cuando vino el papa Francisco y tuvimos el Congreso Eucarístico, se pudo ver que Hungría tiene una fe fuerte y vibrante. Dos días antes de la llegada del papa, hubo una procesión con 300.000 personas por las calles de Budapest, siguiendo al Santísimo Sacramento, en la custodia. No he visto nada comparable en ningún país de Europa en los últimos años. Nosotros mismos nos sorprendimos del potencial que Hungría parece tener aquí. En primer lugar, espero que sea un encuentro fraternal y cordial entre los húngaros y el papa. Creo que el papa quiere reunirse con tantos húngaros como pueda, y creo que los húngaros procedentes de toda Hungría van a venir a reunirse con el papa en Budapest. También deseo que esto sea un nuevo impulso para nuestra fe. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Gracias por ver el video.